Hola mis magníficos y magníficas, soy Ángeles de Arte y Costura y en este vídeo os voy a enseñar cómo coso yo los botones ya sé que parece fácil, muchos lo sabéis pero bueno, yo os quiero enseñar cómo lo hago yo y me enseñaron a mí ah, una cosa muy importante, quedaros hasta el final del vídeo porque si no, no podéis ver el resultado final así es que, ¿qué tal si me acompañáis a coser botones? ¡Vamos, vamos a coser, a coser, vamos! bueno, mirad, mis fantásticos y fantásticas voy a coser unos botones, os voy a enseñar a coser unos botones yo sé que muchos ya sabéis, muchas, pero hay otras personas que no saben o darle el toque, si así es que, allá voy bueno, aquí voy a coser estos botones sobre un tejido vaquero así para que lo veáis bien bueno, el dedal, voy a volver a usar el dedal las tijeritas mirad, aquí tengo tres tipos de botones diferentes el botón de abrigo o parca este, imitando de la camisa en vez de usar uno pequeñito, prefiero usar este más grande así para que lo veáis mejor luego está este botón redondo lo que mirad, tiene esta particularidad ¿ves? tiene este enganche entonces también es otra variante quiero que veáis como se cose y bueno, aquí está este botón grandote y este más pequeño y un tejido de ante porque el tejido de ante se cose con esta aguja para coser ante que tiene la forma de espada si os fijáis bien, así y bueno, voy a usar dos tejidos o sea, el ante, digamos, lo voy a poner doble para que lo veáis y este botón ¿qué diréis? ¿y ese botón para qué? pues muy bien si os habéis fijado en las prendas de cuero o piel en sí está el botón este que se ve y luego este va por debajo para refuerzo y aquí tengo esta aguja que es fina para la camisa y esta otra que es más larga y un poquito más gruesa para el resto de los botones voy a usar este hilo verde para coser el de la camisa por así decirlo contraste para que lo veáis bien y luego este hilo de torzar para coser el resto porque al ser prendas de paño lo mejor es usar un hilo de torzar así es que voy a ello bueno, mirad voy a empezar con el botón de la camisa hilo doble hay que poner siempre hilo doble y lo que yo voy a hacer en vez de pinchar digamos por el revés de la prenda voy a pinchar por aquí para que por el revés no me quede el nudito este que luego queda feo aquí he hecho la primera parte ahora lo que voy a hacer ah, una cosa yo voy a coserlo el botón en cruz que es como normalmente vienen cosidas todas las camisas si os fijáis quien no le guste pues bueno que cosa aquí, aquí aquí, aquí pero yo voy a hacerlo en cruz yo me fijo mucho en las prendas que vienen de fábrica entonces lo que voy a hacer va a ser sujetar aquí el botón porque muchas veces se me enreda y tengo que volver a cortar y volver a empezar entonces sujeto aquí y ahora pincho ¿veis? aquí y aquí voy a pinchar así por debajo aquí ahora voy a procurar pinchar en el otro extremo donde he pinchado antes para dar otra puntada si os fijáis voy a dejar un poquito suelto el botón de la camisa quizás no tanto así que baile un poquito porque si lo dejamos mucho más prieto al abrocharlo cuesta muchísimo entonces tiene que quedar un poquito suelto vuelvo a pinchar aquí donde lo he hecho antes y por aquí ahora ya pincho aquí en este otro extremo veis porque aquí ya me voy al siguiente agujerito y así ya le voy a dar unas cuantas pasadas aquí lo que voy a hacer que bueno la forma correcta de coser un botón también es esta posición porque os recuerdo que hay un vídeo en el cual estoy cosiendo el bajo de una prenda el bajo a mano y entonces la posición de sujetar el bajo se esté bueno pues con los botones lo mismo entonces lo que hago es que veis por aquí ha salido el hilo la aguja la introduzco por el agujero este y otra pasadita yo doy así como tres pasaditas y ahora lo que es muy importante y lo que en las prendas de vestir de confección industrial no viene es esto mirad lo voy a sujetar así veis el hilo pues mirad una dos tres y se pueden dar cuatro y como hemos dejado holgura pues ahora pinchamos aquí y pinchamos otra vez y ahora por aquí y cortamos veis como queda sueltecito pero a la vez muy sujeto bueno pues ahora voy a coser el de la parca aquí está el botón de la parca hilo de torzal como he dicho y doble nudito un buen nudito yo a veces hago hasta dos nudos para que quede bien sujeto bueno le voy a coser aquí voy a pinchar voy a hacerlo pues bueno se hace prácticamente igual que el de la camisa solamente que lo voy a dejar un poquito más suelto y quiero que lo veáis también estos se cosen en cruz normalmente vienen cosidos en cruz mirad esto ya lo voy a coger así y lo voy a hacer de esta otra forma otra variante que eso ya cada uno como se acostumbre hacerlo así ¿veis? esta técnica de dejarlo más suelto lo aprendí en las clases de sastrería me lo enseñó el sastre voy a dar otra pasada por el mismo sitio y pincho así ahora me voy a venir a este otro agujerito y voy a pinchar en el mismo sitio siempre donde está el nudito así otra pasadita ya os he dicho que por lo menos dos o tres pasaditas diréis pues vaya que flojo está sí, sí tiene que estar flojo y voy a dar otra aunque sea un hilo grueso porque muchas veces se va rompiendo bueno ¿veis? sueltecito pues ahora aquí lo que se hace es que se tira bien del botón voy a cogerlo así se deja tirante el botón y se da también una dos y tres pasadas por lo menos y ya pues bueno se remata aquí hacia adentro y se recorta veis así para que quede muy sujeto y el botón veis tiene holgura para abrocharlo desabrocharlo fácilmente se deja más holgura que en la camisa veis en la camisa tiene menos aquí tiene que bailar así y ahora voy a hacer el deante bueno aquí estoy con el deante y lo que voy a hacer va a ser donde voy a coserlo voy a marcarlo con un bolígrafo porque os diré que muchas veces en la piel se marca con un bolígrafo eso sí tiene que ir el botón por ejemplo justo donde hemos marcado o se usa para marcar una tiza de colegio diréis anda que curioso pues sí yo lo aprendí también con una peletera que me lo enseñó se marca elante y el cuero con tiza blanca de colegio la de toda la vida la rectangular bueno no me enrollo más y voy a coser aquí es un poquito más complicado pero bueno este es el derecho de la prenda y esto es la parte del revés voy a empezar cosiendo el botón que va por dentro también hay que dejarlo holgadito y lo voy a coser en cruz aquí no voy a volver a pinchar aquí porque si veis siempre las prendas estas tienden a tener agujerito hombre si son súper nuevas no este es un tejido que está ya un poquito usado entonces el agujerito se ve más voy aquí al lado y también para que no se rompa tanto el tejido o sea elante en este caso también esta hay que dejarla muy suelta ves ahora aquí aquí está el nudo aquí pincho yo y vuelvo a dar pasada por donde ya lo he hecho sigo dejándolo suelto ahora aquí vuelvo a pasar por aquí y ya voy a ir a los otros agujeros ya estoy pinchando pues donde he ido pinchando antes otra pasadita y ahora ya lo que voy a hacer y ahora ya lo que voy a hacer va a ser coser el botón grandote sigue flojo y ya cojo este botón grandote en cruz y mirar ¿qué hago? pues esto aquí tengo uno y aquí tengo otro como veis los estoy conectando con la aguja este es lo mismo lo vamos a dejar un poquito flojo ahora vuelvo a pinchar aquí y ya me voy a ir al otro agujerito aquí ya está un poquito más duro porque hay más hilo ¿veis? que siga quedando flojito y me voy a este otro a este de aquí pincho aquí pero a su vez ¿veis? sigo conectando esto con esto quizás en esta al principio darle una pasada o dos no tres pero bueno yo lo quería hacer así para que veáis que tiene que quedar muy fuerte muy sujeto y así pues se darían más pasadas voy a darle otra este está un poquito más complicadillo porque ya sabéis que las antes los antes y cuero sobre todo el cuero pues es lo que tiene entonces ahora ya ¿veis? voy a pasar por aquí ya no voy a usar los agujeritos sino que voy a hacerlo por aquí porque ya lo que voy a hacer va a ser dos tres y hasta cuatro veces y voy a pinchar hacia abajo hacia abajo pero ¿veis? ya por aquí porque aquí hay que hacer lo mismo una dos y tres y ya se remata este es un botón para prendas de piel y voy a coser este que se me olvidaba este botón que se me olvidaba como os he dicho y también con hilo doble de torzal el problema que tiene este botón que estos botones pues bueno son muy bonitos son metálicos mirad voy a dar con la tijerita es metálico es que esto al ser metálico al final acaba rompiendo el hilo y entonces son más fáciles que se pierdan más que estos que como son de pasta no da ese problema pero bueno yo lo voy a coser para que veáis como queda en sí los botones al final ya veréis que todos el procedimiento es el mismo pero veis aquí el agujito este se mete y aquí se pincha y también lo que hay que hacer es dejar holgura pincha en el mismo sitio también unas tres pasadas o cuatro y ahora pues bueno voy a hacer lo mismo que en los otros por lo menos por lo menos dos o tres vueltecitas bien sujetos los botones los que veis de las prendas de fábricas o todas las camisas que tiráis del hilo y ¡ay! se ha salido el botón se ha caído el botón directamente es porque los cosen con máquina y no se rematan y bueno ya con esto pues os he enseñado más cosillas como es coser botones algo sencillo pero un poquito rollo así es que amigas y amigos que tengáis un día fantástico que os ha parecido este vídeo os ha gustado pues le dais a me gusta suscribiros suscribiros al canal compartir en las redes sociales con vuestras amistades porque ya sabéis hay muchos botones que coser que se descosen la campanita click y la campanita activar la campanita y así os llegarán puntualmente las notificaciones con vídeos nuevos ¡ah! uniros a nuestro grupo costureando allí podéis conocer gente nueva preguntar cosas dudas orientación porque ya sabéis la costura está de moda y siempre lo estará ¡hasta el próximo vídeo!